La Comisión Interáctica de la Verdad del Pacífico 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 pues es ante todo un ejercicio de resistencia, es ante todo una continuidad de un largo camino, de tiempo atrás, de procesos organizativos que en lo inmediato tienen sus antecedentes más próximos finalizando los años 70, 75, específicamente cuando surgen esas diversas organizaciones comunitarias y que en su ejercicio por la defensa del territorio, la apuesta por hacer vivas cada vez más sus proyectos de vida, están por lo tanto enfrentando este drama del conflicto armado y la constitución de paz. En ese contexto nos hacemos esta pregunta, porque justamente surge una convicción interéptica de la verdad así. Anoche los que estuvieron pudimos ver una historia muy concreta, muy bien presentada por la profesora Marta Núñez que hoy también nos acompaña, por favor podrían levantar la mano, quiere vivir de la noche, pero es un control de asistencia, sino para saber más o menos la continuidad de la reflexión. Gracias, señora Marta. Entonces, como pudimos ver anoche, hay una problemática de la elaboración, que no es una guerra o un conflicto que esté determinado por un principio muy claro, ni mucho menos por un cierre definitivo. Entonces, estamos en una larga expresión de una conflictividad social y que dentro de ella, una manera de resolverla, esa conflictividad social, hay sectores que le han apostado a hacer un levantamiento armado desde finalizando los años 60 o a mediados de los años 60 y estamos en toda la situación. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si hoy estamos construyendo un proceso de paz en el país, ¿por qué tenemos que pensar en una comisión interdéptica de la construcción de la verdad? Y la respuesta, pues es lo que está ahí expresado. Es una respuesta porque la sociedad se apropie el proceso de paz. Los proyectos de paz que, como les mostraré a continuación, yo no lo estaba haciendo en Colombia porque hoy hablamos de un proceso de paz, pero resulta que somos un país que también llevamos un récord en hacer acuerdos de paz. Y en este último, en que estamos tratando de consolidar, pues queremos tratar con la comisión interdéptica de la verdad de contribuir a un vacío que consideramos ha estado presente en muchas de estas iniciativas y es que fundamentalmente la paz ha sido asunto de los actores de la guerra y que mediante acuerdos han establecido posibilidades de transformar esa situación. Pero que no siempre, aunque en algunos momentos dice algo, pero no siempre, las sociedades, las comunidades han estado siendo sujetos de ese ejercicio de construcción de paz. Y por consiguiente, en esta región del país, como continuidad del ejercicio de construcción de autonomía territorial que lleva desde esos tiempos que les comenté, desde finales de los años 70, pues hemos visto necesario, oportuno, que la construcción de paz, si no hay una apropiación de todo lo que el acuerdo, como lo veremos, contempla, pues definitivamente vamos a seguir siendo espectadores de un acuerdo más que no queremos que sea fallido, como en otras ocasiones. De un acuerdo que queremos que sea sólido, que como el mismo nombre del acuerdo indica que sea una paz estable y dura llega, pues realmente lo sea. Y por eso entonces, desde esta región, pues hemos apostado a construir, apropiarnos. En un país que tiene un largo camino de construcción de paz, ¿sí? Como les decía. En un país que por lo mismo, en su larga historia, o en su historia de los últimos dos siglos, por lo menos, en América Latina en general, desde hace más o menos 10 años, estamos conmemorando el Bicentenario de las Independencias de los diferentes países con relación a España. Y en particular en Colombia, en el año que terminó, 2019, volvimos a reivindicar una segunda celebración del Bicentenario, porque hace 2010 conmemoramos una expresión de ese Bicentenario y el año pasado el gobierno nos convocaba al Bicentenario dar a la última batalla que nosotros rememoramos del 7 de agosto de 1819. Quiere decir que llevamos exactamente 200 años de estar intentando construir un proyecto de Estado, de estar intentando construir un proyecto de sociedad, y algunos plantean un proyecto de nación. Pero en ese construir, ese proyecto de Estado, lo que más nos acompañamos no ha sido el acuerdo, sino el abierto. Todo el siglo XIX, los historiadores en general, han señalado que, por lo menos, tenemos un escenario continuo de guerras civiles, y por lo menos nueve guerras a nivel del conjunto del país que estuvimos en el siglo anterior, no, 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 no. Pero lo ponemos en forma de presentación. El siglo XIX terminó con una guerra tremenda, en Colombia la conocemos con el nombre de la guerra de los mil días, y uno lo revisa, la historiografía del país, y en muchos relatos dicen que nunca más podía haber una guerra tan desastrosa como fue la guerra de los mil dientes. Una guerra, toda la del siglo XIX, siempre relacionada por quién controla la posibilidad de construir el estado naciente y también quién puede controlar el acceso y el uso de las tierras. De todo su modo, hay una gran incidencia en que esos dos factores lideran esas confrontaciones a lo largo del siglo XIX. Incluso, hacia 1909, en París se dirige un monumento católico para comprometerse, ¿cierto? Que de ahí en adelante nunca más se volvería a repetir esa guerra, ¿cierto? Y se consagra, que es lo que conocemos en Colombia, como la consagración al sagrado corazón de Jesús. Y para recibir una pequeña anécdota, en la ciudad de Tango, en la región de Tango, actualmente, hay un monumento a un Cristo que se llama el Cristo Rey y que se construyó en 1953, ese monumento. Y el monumento dice, en conmemoración de 50 años de paz, porque en 1903, no fue en el rey, se había dedicado el país al sagrado corazón. Pero si uno mira la historia, en 1953, estábamos en el peor desastre de uno de los escenarios de guerra civil en Colombia. Sin embargo, ese monumento planteaba que llevábamos 50 años de paz, de a ver si no hubo la paz de la guerra de los milídeos. Por lo tanto, lo que nos quiere implicar toda esta reflexión es que el siglo XX no logró definitivamente dar ese paso tan complicado del siglo XIX de superar esas guerras civiles. Y lo que hicimos fue meternos en un periodo muy complejo, entre el año 48 y 58, algunos dicen que eran un poco antes, un poco después. Pero no somos de gran incidencia, que esa fue una década de las más violentas en el país, porque entramos a otro escenario de guerra, una guerra denominada bipartidista, que se pudo saltar con un acuerdo de paz, en el año 57, firmando un plebiscito. Un acuerdo de paz bastante complicado, porque la manera de saltar fue que entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, para que no hubiera más guerra, lo que había una alternancia en el poder, así hubiese elección. Es decir, las elecciones no había que hacerlas, pero ya no sabían quién iba a ser el presidente del Partido Atombo, porque ese era el acuerdo de paz. Así duramos 16 años. ¿Y qué generó esto? Un acuerdo de paz que fue eminentemente de exclusión, porque no había posibilidad de que otro partido distinto, el Liberal o el Conservador pudiera efectivamente postularse, y si se postulaba nunca sería elegido, porque el acuerdo ha sido establecido. Ese hecho de exclusión fundó en todas bases para ganar el nuevo escenario de guerra en Colombia, que es el escenario que aún estamos queriendo resolver. Porque a partir de esa exclusión política, pues surgió más o menos también coinciden los diferentes datos que en el año 64, es decir, alrededor de 56 años atrás, empezó algo de ese periodo de guerra que llamamos la guerra de carácter revolucionario, porque es el surgimiento de las guerrillas, que nace justamente en su proyecto original, pues para combatir esa exclusión política y tratar de hacer una transformación social, económica, política sobre la base de las ideas, grosso modo socialista. En ese periodo es que estamos. Es decir, estamos intentando sanar o sellar esa dramática situación de ese otro gran periodo de guerra que termina el siglo XX con el escenario más doloroso del país. Anoche Marta Nubia nos señalaba algunos datos de un informe del Centro de Nuevo Histórico y informe más allá y nos recordaba justamente que en el año 98 al 2005, en ese periodo teníamos los picos de violencia más altos en todo el siglo, comparado, grosso modo, con todo lo que veníamos teniendo. Por lo tanto, el siglo XXI lo que hace es, o en el que estamos, es profundizar un conflicto que se fue degradando y ampliando, extendiendo y prolongando. Este país de guerras, al mismo tiempo, es el país de los acuerdos de paz. Porque así como hemos hecho la guerra, hemos hecho la paz. Hemos hecho muchos acuerdos de paz. En este periodo, desde este reciente que estamos hablando, desde el año 1983, el país comenzó a buscar escenarios de paz con el presidente, a partir del presidente Belisario Betancourt. Y desde este año para acá, pues hemos hecho varios acuerdos con diferentes grupos insurgentes que fueron surgiendo desde el año 64 hacia mediados de los años 80. En ese periodo de tiempo surgieron alrededor de nueve guerrillas en Colombia. Y con cada una de ellas se fueron haciendo acuerdos de paz. Se consolidaron cinco pasos hacia la desmovilización de los diferentes grupos armados, como la corriente de renovación socialista, un grupo como BDV-19, otro movimiento armado indigenista, Manuel Quintín Dami, y así creció a México. Hasta llegar, al año 2005, como también lo recordaba, lo señalaba ayer Marta Nubia, de la ley de justicia y paz, de cuáles son los que vinieron, fue una ley que se estableció justamente para poder hacer un acuerdo de paz comparabilitario. Es decir, surgió un ingrediente más. Y es que a esa guerra creada, o a ese ritmo, que se hace entre las guerrillas y el Estado, como respuesta a todo ello, y por otros actores, surten movimientos o organizaciones paramilitares responsables de muchas de las violaciones de los derechos humanos, y justamente en 2005, el presidente de aquel entonces, Agón Lumi Bebeles, hace un acuerdo para también desmovilizar paramilitares. Por lo tanto, el actual proceso de paz con la guerrilla de las FARC, la cual ha hecho ya dos intentos anteriores de diálogo, el primero en el año 85 y el segundo en los años 98 y 2002, ambos procesos fallidos por diversas razones, finalmente en el 2012 inicia un proceso con el presidente Santos, que es logrados cerrar en el año 2016. Entonces, diríamos que también tendríamos un país como un acumulado de cómo hacer acuerdos de paz que han ido concluyendo, terminando con desmovilización de grupos armados y surgentes, hasta grupos paramilitares que se reincorporan a la vida en sociedad con diferentes condiciones. En una tercera característica que es importante señalar, al mismo tiempo es un país de la persigua, de engaño, de la traición de los acuerdos. Entonces, es un país que por lo mismo podríamos caracterizarlo en tres condiciones, de permanente condición de guerra para poder construir el Estado o para tratar de avanzarlo en estos doscientos años, un país que busca la paz, pero un país que engaña la paz. Y acuerdo tras acuerdo lo que hemos visto lamentablemente es que se ha consolidado más la traición que el cumplimiento de lo que se ha pactado, de diferentes maneras. Algunos ejemplos de esas persiguias, el primero y quiero detenerme en ello, porque ese primer, la primera persiguias es la base de la comisión interésnica de la guerra. El primer engaño es, le llamamos como un engaño primigenio, que es a los indígenas de la población de las Papas en la proguerra de las independencias. Es decir, una vez consolidada la guerra de la independencia, hace doscientos años, 1819 como señalé, ese es el pincelterario, había una progeria importante de los que encabezaban esas guerras de independencia, como Simón Bolívar, a que todos los esclavizados de la época, los negros que participaran en la independencia, una vez consolidadas serían liberados. Pero no fueron liberados, profundizaron la esclavización. 1819, hasta 1851, 32 años después, es que se logra, y por razones económicas fundamentalmente, que se cree una ley de libertad para la población negra. Primera traición a quienes que se vincularon a una guerra para buscar la independencia. Y lo mismo, el engaño es a los pueblos indígenas, porque surgieron las leyes de protección de indígenas, esa primera parte fue cumplida, pero rápidamente fue traicionada, pero traicionada en las leyes de protección de indígenas, que en ese momento, ahorita, le deben terminar. Una otra expresión de esas perfidias es el genocidio político, y eso me refiero a la reciente historia de Colombia, con procesos de paz que fueron avanzando. El caso más emblemático que tenemos en el país y del cual se hablaba mucho, por lo menos en Colombia y en algunos escenarios internacionales, es el caso del Partido Unión Patriótica, que el resultado de un diálogo de paz, y el primer diálogo de paz de la guerrilla de las FARC, en los años 80, cuando el gobierno realizó una expresión de que podíamos avanzar en el país democrático, era que era un partido alternativo diferente al liberalismo conservador, y el resultado de esa tragedia, de ese impacto, pues, es una tragedia, que aún el país no es consciente de lo que hicimos, o de lo que ocurrió. Pero, se calcula, no sé, no habría que datos más exactos tengan, pero siempre a la cuenta 5.000, 7.000 personas, que fueron asesinadas por el solo hecho de pertenecer al Partido Unión Patriótica. Se eran alcaldes, que fueron electos, se eran gobernadores, se eran algunos representantes, al Congreso, pero fundamentalmente toda la militancia que apoyaba a los municipios de este partido, fue un proceso de paz. Y entonces, pues, ¿qué hicieron eso en los años 80, 90? Pues, una total desconfianza hacia la paz. Y se habló que no creemos, así como hacemos acuerdo, pues, tampoco creemos en la paz. Las FARC, después de eso, hace un intento en el año 98, pues, el gobierno de Andrés Pastrana, ante un proceso de diálogo con agua, no se los ha consolidado, por diversas razones, pero una de ellas es la desconfianza permanente, a que si hace la paz, probablemente viniera una persecución, como ocurrió con otros diámenes, en el caso del M19, que recién firmó el acuerdo de paz con el M19, lo que ocurre es el asesinato de su máximo dirigente, y en un avión, en un vuelo comercial. Entonces, digamos que esa sensación de cambio de perfilia nos acompaña. Y esa es la que hoy, como está ocurriendo en ese último ejemplo que pongo allí, de asesinatos de firmantes de los acuerdos como el que acabo de mencionar, se llamaba Carlos Pizarro León Cópiz, hoy lo estamos meditando. Llevamos más, casi 200 asesinados de los firmantes del actual acuerdo de paz, de los que se han reincorporado, de los que efectivamente cumplieron con el acuerdo de dejar las armas, de ir a los espacios de desmovilización y empezar el camino de la reincorporación. Entonces, en eso pues hay unas sensaciones muy muy difíciles en una sociedad fragmentada y con un alto nivel de desconfianza, que ha hecho, hecho en el último caso, que surjan, entre otras razones, grupos disidentes del acuerdo de paz. Esa es una de las razones por las que han ocurrido las disidencias. Es decir, algunos que no se firmaron definitivamente el acuerdo de este último y otros que habiéndolo firmado han decidido volver, en el caso más preocupante, lo que ocurrió en agosto del año pasado, cuando el máximo representante de Alfa en el acuerdo de paz, Iván, Iván Márquez, Iván Márquez, como ha dicho Iván Márquez, Iván Márquez, Iván Márquez Márquez, Iván Márquez, el de Alfa no es Iván Márquez, no es Iván Márquez, no es Iván Márquez presidente. En agosto dice, vean, hay una persidemia, los acuerdos no se están cumpliendo, los están asesinando, regresa la asamblea. Preocúpate, porque claro, la otra parte del acuerdo de paz firmante se ha mantenido y toda la sociedad lo que queremos es que se mantenga el proceso del acuerdo de paz esto lo que estoy planteando no es una excusa para que no busquemos la paz estoy señalando los acontecimientos que nos hacen pensar que nos hacen reflexionar sobre cómo poder seguir construyendo una sociedad en un bicentenario cuyos dirigentes dicen que son una democracia más antigua de América Latina ese es el lugar con el cual se identifica por lo que es la democracia más antigua la democracia más antigua de América Latina es la que ha producido el dato que nos planteó ayer Fidel que recogió el Centro de Memoria Histórica de más de 84.000 82.000 más de 82.000 personas con delito desapareció por Sábal de más de 7 millones de desplazados de un conjunto global de 8 millones de víctimas reconocidas por el mismo Estado como víctimas de este conflicto pero eso es una democracia más antigua en América Latina es decir un conflicto que nos ha dado tocar y con esas preocupaciones entonces perdón estamos en este escenario de ver cómo aprovechamos este acuerdo en medio de todas esas condiciones el acuerdo actual el que se firma en el año 2016 entre la avenida de la FAP y que justamente se denomina acuerdo de paz para la terminación del conflicto y la constitución de paz estable y duradera pero viene la situación hemos firmado ese acuerdo de paz con la FAP pero no ha terminado el conflicto es una cosa compleja porque una paz en medio del conflicto así como estamos construyendo mejor en medio del conflicto estamos en la paz pero seguimos en el conflicto ¿por qué? pues porque subsiste en una guerrilla de PL también fundada en el año 1964 en este mes de enero que está terminando el pasado 7 de enero la guerrilla del ELN conmemoraba la primera acción vénica que fue la toma de un poderista con lo que tenía más y más cosas y entonces le dicen estamos realmente conmemorando los 55 años de nuestra primera acción vénica pero la fundación fue en julio de la gente en fin permite la guerrilla permite el paramilitarismo porque a pesar de que hubo las desmovilizaciones del año 2005 de los paramilitares un sector de ellos nunca se desmovilizaron y otras personas han ido creando nuevas expresiones de paramilitarismo el actual gobierno este gobierno el rival Duque Márquez se ha retomado la antigua estrategia de fortalecer el vínculo entre el Estado la fuerza pública y los paramilitares para seguir la misma estrategia de los años 90 poder según ellos acabar con la estrategia que no sea explícita pero que como lo vimos ayer en el documental que vimos de Boja pues es una acción lamentablemente muy viva muy presente muy actual y es una paz en medio del conflicto porque definitivamente no tenemos clara nuestra transición queremos la paz pero no hemos determinado un horizonte es el cual queremos decir termina la guerra y ahora vamos hacia la democracia o ahora vamos hacia un Estado inmigente tenemos ideas sueños pero estamos en esa condición entonces esta otra característica de la constitución de paz nos complica el camino porque es un acuerdo que si bien pretende ser integral en su definición como lo veremos ahorita es una paz que como muchos lo denomina en Colombia también es incompleta porque aún perviven muchas expresiones de ese conflicto que no te aplica el acuerdo final entonces firmado por la armadilla de las FARC y el gobierno colombiano que se resume en esos cinco puntos grandes pues es un acuerdo que realmente uno diría es un proyecto del país es un proyecto de sociedad porque toca en primer lugar los dos grandes puntos de la conflictividad en Colombia el punto primero fue el tema rural la necesidad de hacer una reforma rural integral y segundo porque toca el otro punto grande de conflictividad en Colombia que ha sido la política entonces por eso se enmarca en la participa ampliar los escenarios de participación política del país tercer punto las condiciones para terminar el conflicto fundamentalmente como se reincorporan los combatientes cuarto un problema que se le agregó al país desde los años ochenta que es la penetración del narcotráfico y su vinculación por todas las generaciones de las múltiples violencias en el país por lo tanto la sustitución de cultivos de uso ilícito el quinto es el sistema integral de verdad justicia y reparación también hay en la banda como esa han creado tres instituciones y las quiero mencionar porque a partir de ahí va a comenzar la conferencia estamos a ver en la conferencia porque son que la comisión de esclarecimiento de la verdad la justicia especial de paz y la unidad de búsqueda desaparecido son tres instituciones que intentan resolver el tema de las víctimas del conflicto el programa de la problemática de las víctimas del conflicto bajo ese sistema integral de verdad justicia y reparación y un punto de implementación del acuerdo como se hace el seguimiento a esa implementación es una propiedad del acuerdo de paz de manera titulada ¿cierto? la implementación de todos esos elementos ¿si? trajo como novedades en este acuerdo que se introdujera lo que ustedes ven ahí al final un capítulo étnico y es el resultado del ejercicio de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas para que en este acuerdo de paz no quedaran invisibles como lo habían estado haciendo en los anteriores acuerdos de paz y como habían estado haciendo en muchos escenarios de la vida pública de Colombia este capítulo étnico pues si bien es muy breve señala unos principios señala unos elementos que indican la forma como se debe respetar la autonomía de estos pueblos en los territorios y como se deben proteger los derechos ya reconocidos de estas comunidades por la raza por la constitución el resultado que recoge ese digamos enfoque del capítulo étnico es grosso modo que la paz no se convirtiera en un escenario más de guerra en los territorios étnico en otras palabras que la paz no fuera agresiva con los territorios étnico sino que la paz fuera la posibilidad de impulsar las iniciativas de construcción de autonomía territorial y política de estos pueblos eso es lo que el capítulo étnico señala para que los seis puntos completos del acuerdo de paz pues tuvieran una dimensión de diálogo intercultural y de diálogo político con estas poblaciones por eso y en razón de ese capítulo étnico es que en el pacífico colombiano decidimos constituirnos como comisión interés porque por parte del Estado ese capítulo étnico no se ha vuelto a minar y las afugias las tareas apremiantes de poner en marcha todo este sistema de verdad justicia preparación de la gente lo que les mencioné y sobre todo de atender la reincorporación de los excombatientes pues no ha hecho posible que se miren esas otras dimensiones globales del acuerdo y también con intencionalidad política de no querer los mirar por eso en el pacífico dijimos pues nosotros nos apropiamos de ese capítulo étnico porque además fuimos aportantes de la construcción del capítulo étnico el documental que vimos ayer donde se mostraba cuando el hecho cuando la estaba pediendo perdón por la masacre de la incometida en 2012 esa pedida en 2015 fue en pleno momento de diálogo de paz es un mundo de conversaciones previas de estas comunidades en la mesa de conversación en diálogos que en diferentes escenarios tuvimos que o pudimos acompañar hizo posible que también se contribuyera que surgiera ese capítulo étnico entonces por lo tanto la comisión interédita de la verdad es una apuesta por apropiarse de los contenidos del acuerdo de paz y que se aplique en el territorio y es una apuesta para que el capítulo étnico de ese acuerdo pues tenga forma se realice de manera concreta no es una comisión que se haya creado para paralelismo con la comisión de esclarecimiento de la verdad ni es una comisión que se haya creado para contradecir los elementos que es una de los elementos no es del acuerdo sino todo lo contrario para hacer que efectivamente ese proceso de paz pueda ser llevado a cabo de manera efectiva en los territorios por eso tengo a población de esa imagen de abril de 2015 en la que justamente desde ese momento nosotros ya no habíamos constituido en comisión en aquel momento nos llamamos comisión autónoma de la verdad y dijimos que era una comisión autónoma porque ya se sabía según el banco jurídico para la paz y cuando se consolía el acuerdo que se estaba haciendo ir y a crear una comisión de la verdad entonces nosotros nos anticipamos y dijimos pues vamos a ir creando nuestra propia comisión una comisión autónoma en el entendido de que se basa en el ejercicio de la autonomía territorial y política de estos pueblos en sus territorios y fruto de la represión en estos años desde el 2015 hasta el 2018 cuando ya estaba creada la actual comisión de establecimiento de la verdad con quienes empezamos generando muchos diálogos fuimos precisamente aclarando y dijimos pues no es una comisión si es una comisión autónoma pero integremos más en el principio y por eso nos hemos denominado comisión interéntica relacionando a los diferentes pueblos en la región ¿a qué corresponde esa comisión? a que existen unos territorios reconocidos en el país para estas poblaciones y unos territorios que tradicionalmente ocupan estas poblaciones así no estén tituladas este mapa el de la derecha entonces el color amarillo son territorios reconocidos realmente por Colombia a los pueblos indígenas son los llamados en Colombia recuerdos indígenas la titulación de los recuerdos indígenas en Colombia hoy en día equivale a alrededor de 30 millones de hectáreas tituladas a algo más de 105 pueblos indígenas con sus diversas culturas pero también la población afrocolombiana tiene un territorio legalmente también reconocido y constituido en Colombia desde el año 93 hasta la fecha el color rojo que sigue como rojo en los diferentes países por lo menos que está en ese mapa en todo este territorio es las tierras colectivas reconocidas a la población afrocolombiana quiero decir que en esta franja esto es lo que estamos llamando el pacífico este un lado es Panamá y aquí al sur es Ecuador toda esta franja que es el territorio en el cual estamos hablando recorre una titulación colectiva de pueblos indígenas y población afrocolombiana que sumada a su conjunto estamos hablando alrededor de entre indígenas y afro de unas 7 y media millones de hectáreas 7.5 millones de hectáreas de tierra titular esas tierras tituladas colectivamente en Colombia tienen tres características primero son inalienables es decir no se pueden vender siempre serán de esas comunidades son inenmarcables no se podrán poner como garantía para el nuevo proyecto que se reciba y son imprescindibles porque siempre pertenecerán a estas comunidades eso quiere decir que estamos hablando de una territorialidad que marca un efecto político hacia el ejercicio de autonomía en estos territorios sobre la base de este hecho entonces es que decimos los habitantes de ese territorio que vienen desde los años 70 a mediados de los 70 creando procesos organizativos como son las organizaciones afrocolombianas organizaciones indígenas y organizaciones étnicas urbanas nos hemos asociado nos hemos articulado para constituir esta comisión de interés por lo tanto no es una comisión que haya sido fruto de elección sino que es la articulación de procesos organizativos comunitarios y que esos procesos organizativos comunitarios corresponden al control o a esa autonomía sobre esa territorialidad obviamente una vez constituida la comisión hay una organización de la cual no hay que estar deteniendo para nada para no estar en esos asuntos me quiero detener en lo que ¿qué es lo que busca entonces esta comisión? lo que pretende no es fundamentalmente hablar de la violencia porque es que de la violencia venimos hablando desde que el conflicto armado llegó a esta región ese conflicto del que tanto he venido mencionando llegó a la región de manera abrupta violenta como lo dice en su naturaleza el conflicto armado pero además de violenta de manera degradada alrededor de aproximadamente hace unos 23 años es decir la región era grosso modo ajena a la dinámica del conflicto ese amplio del país una región que venía siendo bastante marginal a la economía del país y que el conflicto armado al penetrar en ella pues a medida que fuimos como le recuerdo el mapa a medida que fuimos haciendo esa titulación colectiva que fueron creando tierras que no están en manos del mercado que si no pueden entrar a comprarla pero se fueron identificando muchos potenciales riquezas en esa región pues fueron tierras que empezaron a ser codiciadas y la única manera de poder ser porque entre ellas fue mediante la violencia no mediante la norma porque la norma lo que hace es prohibir que entren al mercado y ese factor de violencia en sus diversas expresiones hizo que la autonomía territorial de estas comunidades y de esos territorios pues entrar a quedar digamos en confrontación con estos otros proyectos que fueron entrando a la región por eso lo que nos interesa a la comisión es mirar la violencia por supuesto pero mirarla desde la lógica y su relación con el daño al territorio porque consideramos que esta violencia del conflicto armado se articula con una nueva manera de colonialismo interno en esa región porque esos compatientes ya que se derecha o ya que se izquierda para la región son considerados todos ellos en su conjunto prácticamente como unos ejércitos de ocupación porque no brotan de la dinámica social de la región y por lo tanto siempre en estos largos años desde la creación del conflicto el concepto de la autonomía territorial fue conflictivo también en la relación incluso con los movimientos insurgentes el territorio se vuelve el objeto porque el territorio es considerado víctima es decir la víctima la víctima de la que vamos a hablar no son las personas porque de ellas hemos hablado bastante sino que la víctima es el territorio y entonces ¿dónde están las personas? no es que las personas estén en el territorio es decir las personas somos el territorio y el territorio también integra las personas por eso el que se constituye la lógica de este objeto de esta comisión como sujeto de derechos es el territorio dentro de una representación política y económica del territorio pero desde las lúdicas culturales de estos cuatro estamos hablando que hay por lo menos en esa región seis pueblos indígenas con diferentes lenguas con diferentes esculturas y por lo tanto con diferentes representaciones un pueblo antropolombiano también diverso a su interior y que hay una integración de todo alrededor de la concepción del territorio es decir el territorio pues es no solo la tierra para ser usada sino que el territorio fundamentalmente es un espíritu el territorio fundamentalmente es un espíritu porque en esas concepciones todo está cargado de espiritualidad y nosotros en esas concepciones pues somos una expresión de esa espiritualidad como también los diferentes otros animales son expresiones de esa espiritualidad entonces el conjunto de esa espiritualidad de esos espíritus son un sujeto los espíritus de los ríos los espíritus que están debajo de los ríos los espíritus del mar los espíritus que están en los árboles en los nacimientos de agua en las minas todo ese conjunto es lo que constituye el sujeto del derecho estos mapas que estamos viendo aquí de manera muy rápida lo reflejan todo en la medida que se fue incrementando el conflicto de ese territorio también se fueron incorporando acciones de intervención económica extractiva fundamentalmente de minería de exploración petrolera pero también de obras de infraestructura entonces se fue cruzando la violencia con la apropiación de ese colonialismo en estos territorios por eso lo que nosotros intentamos es tratar de explicar por qué hubo tantos desplazamientos un tesoro departamento como el departamento del Chocó que está en la parte donde está este del Chocó ¿sí? hoy en día la mitad de su población se encuentra en situación de desplazamiento aforzado es como si la mitad de toda esta comunidad desgastable estuviera en condiciones de desplazamientos causales y lo obligaba a salir de sus tierras estando en lugares que no les corresponde o confinados en el Pisma ¿sí? entonces eso hace que esa condición de subjetividad de la víctima sea la subjetividad del territorio y por eso se nos vuelve como en el objeto de en el objeto fundamental de esta comisión una frase que recoge lo que he dicho uno de los santos ríos y de esa celda exuberante que constituye ese territorio y en tanto el territorio lo hemos entendido lo estamos desplazando en seis elementos es un daño ante todo como ya mencioné espiritual no sólo porque su conjunto o su dinámica asistencial esté marcada por esas condiciones energéticas espirituales sino porque además la violencia ha desestructurado muchas formas de vivir esa espiritualidad de vivir la ritualidad con esas culturas de las guías espirituales perseguidas en el mar de ese conflicto en fin un efecto un daño territorial porque ha producido un daño ambiental muy importante sobre todo con la penetración de esos proyectos de extracción minera de proyección petrolera de monocultivo como un monocultivo tan significativo como ha sido la paz acentera y recientemente ese territorio que tampoco estaba incorporado a la dinámica de los cultivos de uso ilícito para el arco trágico por el efecto del conflicto fue incorporado en los últimos 15 años también de manera abrupta a vincularse a los cultivos de uso ilícito y entonces todo eso ha generado también en el marco del daño al territorio y al daño ambiental el daño a la forma del uso tradicional del territorio al control social del mismo a las relaciones sociales y por lo tanto la integridad personal todos esos seis debimientos son los que queremos esclarecer en el ejercicio de esta comisión pero nosotros en esta comisión pues no estamos empezando de cero estamos recogiendo el trabajo de estos largos años de organización comunitaria y de registro sistemático de todos los atropellos que se han dado y que se concentran al final en tres objetivos el primer objetivo es poder desentrañar o esclarecer que el daño del territorio finalmente es un etnocidio y un etnocidio entendido no porque hay una destrucción no solamente porque hay una destrucción física de miembros de estas entes sino porque se están desestructurando culturalmente por la afectación estructural del territorio y ese esclarecimiento pues quiere revelar pues los factores que han generado ese daño y las causas y sobre todo los responsables ese nivel de responsabilidad pues nos lleva a poner entonces en la discusión nacional que la JEPA ha tenido una articulación en el país de ningún punto y específicamente en esta región con intereses económicos muy concretos de compañías locales de mineras o extractivistas o de la religiosidad pero también en varios casos con compañías multinacionales que como ya se ha denunciado y ha habido hasta sentencias al respecto con evidencia que efectivamente hay una articulación de esa apropiación violenta del territorio no para defenderlo ante una amenaza comunista terrorista contra las guerrillas sino fundamentalmente para favorecer la penetración de compañías en estos territorios el segundo objetivo que queremos lograr es el reconocimiento y por reconocimiento lo que queremos hacer fundamentalmente es una acción de dignificación del territorio no solamente que se reconozca que el pueblo responsable sino reconocer la dignidad de las comunidades de los pueblos que habitan ese territorio y finalmente como lograr una armonización del territorio mediante pactos de convivencia que generen la media transformación no nos interesa exclusivamente hacer un informe lo vamos a hacer por supuesto que lo estamos haciendo sino que lo que nos interesa es que sea esta oportunidad para que hablar de paz genere transformación para que hablar de paz nuevamente sea silenciado o fusible sino que hablar de paz sea poner impresionamiento un proyecto colonialista en esta región y que mediante el ejercicio de las autonomías y la recuperación de esos derechos podamos establecer una paz transformadora al servicio de estas comunidades y no una paz que silencie fusible para que las compañías multinacionales puedan seguir en la planta de la planta la muerte que hoy tenemos de muchos de los líderes sociales lamentablemente es justamente porque la fase que seguía para lo que algunos autores llaman la fase neoliberal era la fase de poder controlar esos territorios para mayor distracción pues se han chocado con un movimiento social con un movimiento social que no está dispuesto a dejar esos territorios que en manos de personas de compañías que no les pertenecen sino que hay que afirmar esa vida que es ese conjunto es que va en ese territorio muchas gracias en la recinta que hay en la entrada hemos traído algunos materiales que también forman parte del equipo interético del equipo técnico los mapas que ustedes han visto aquí son de nuestros amigos que desde todo este tiempo acá vengan acá en nuestro comparto ese espacio de Human Rights y de Human Rights han estado articulados y siguen articulados y de mucha gente que ha cooperado como nosotros dentro de este esfuerzo desde acá desde el Estado Español del Paipas que está muy vinculado a la Núñiga a los que tiempos atrás en el culo de la región como un tomar y ahora pues laborar y nos abre el espacio entonces digamos todo esto es una decisión que no es únicamente de nosotros es un diálogo internacional es un diálogo abierto de cooperación entonces hemos producido un pequeño informe inicial que está llenado para los que nos quieran llevar lo que llamamos Memorias para la Paz son testimonios desde Chocó también eso resultaba en la cooperación con Mundo justamente nos pueden llevar los que quieren hemos elaborado este calendario en 2020 como tienen como propósito no hacer publicidad sino que en las comunidades vayamos teniendo que ante el uso del calendario que es el propósito que tenemos entonces esa vez ustedes van a ver si me lleven algunos mensajes está este otro folletico que nos explican los otros que yo dije ahorita acá y una postrata que se llama Embártate con la verdad la verdad es que es que se llama la verdad es que su su que su 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 Gracias.